Charlamos con gente que pertenece a esta propuesta que se va a estar desarrollando el Finde. Así tiene que ver con el teatro. Exactamente, el Finde de teatro, no este Finde, el Finde que viene, sábado 4, domingo 5 de noviembre, no falta mucho, va a ser en el Salón Colegio Sagrado Corazón, con entrada libre y gratuita. Tres elencos municipales presentando tres comedias, que van a tener comedia a full. ¿En cuál de ellas? Bueno, estoy en el elenco que va a presentar la herencia de Hortensia el sábado a las 21 horas. ¿Cuánto va a durar esto? Y aproximadamente una hora, ¿no? Una hora y chirola, una hora y cuarto. Es larga, es larga. ¿Y en tu caso, Mara? Yo estoy en, alguien lo hizo, el domingo a las 21 horas. Y previamente, el domingo a las 19 horas, está por norma, con el elenco de la casita de adultos mayores municipal. Tres obras que son autoría tuya. Sí, no, dos son autorías mías y otra que escribí en conjunto ahí con Micaela Isacogeda, que es la otra directora encargada de los talleres. La verdad que estamos muy contentos. Son tres obras totalmente diferentes. Ya te digo, la herencia de Hortensia habla justamente de la herencia de Hortensia, una mujer que está en las últimas y que sus hijas son un cachivache y solo le importa la plata. Se junta por la herencia. Después tenemos a Por Norma, como decía Camara, que trata de una mujer, una norma, que se accidentó y sus conocidos tienen que hacer juntar plata por todos los medios para pagarle la operación. Y por último, alguien lo hizo, que va a estar cerrando este fin de teatro, que trata de un edificio de mujeres, ahí donde están todos de inquilina y se enojan con la propietaria. Y lamentablemente la propietaria se nos va. Y bueno, hay que averiguar quién lo hizo, porque alguien lo hizo. ¿Eligieron el colegio? ¿Les dieron el colegio? ¿Por qué lo realizan ahí justamente? Lo realizamos ahí porque, digamos, no tenemos un salón municipal disponible y la cosa que nosotros queremos es que sea un espacio acorde a lo que es teatro. Así que desde la municipalidad gestionaron de que se realice en el colegio. Y bueno, decirte de que si bien es un lugar espacioso, nosotros vamos a tener entradas limitadas porque para las tres obras hay que proyectar la voz. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hablar fuerte y por eso es que queremos que las personas, independientemente de donde se sienten, puedan escuchar bien. O sea, desde el principio hasta la última fila. Por eso es que va a ser solamente entre 160 y 200 personas que van a ocupar las butacas. Por eso es importante que nos contacten o que se acerquen a la municipalidad a pedir las entradas. Justamente ahí va. El único lugar referente para pedirlas, el municipio, o ustedes tienen. Nosotros tenemos. O sea, nosotros en los ensayos siempre vamos pidiendo lo que nos van encargando y sí, tengo entendido que en el municipio también se pueden conseguir. Pero generalmente nos encargan a nosotros, a los que estamos en los elencos. Luca, ¿querés agregar algo más? Sí, exactamente lo que decía Mara, somos 24 personas los de tres elencos. Así que alguna conoce, alguna la tenés en el Facebook, Instagram o el Whatsapp, mandale y te vas a conseguir con tu entradita gratuita. Pero bueno, conseguila porque la verdad que se están medio que agotando. Así que no te pierdas ese fin de teatro.